Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en un nuevo vídeo chicos de Plants vs Zombies Battle for Naval, ya sabéis, de noticias, de esos que os gustan Y chicos, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que le estuviste dando al directito de Reaccionando al Nintendo Direct chicos Y a otras muchas cosas que el vídeo también ha tenido bastantes visitas, a todos aquellos que habéis suscrito al canal de Twitch chicos, que ya sabéis, lo tenéis por la descripción, muchísimas gracias Y lo primero que vamos a hacer en el vídeo de hoy va a ser ver la vídeo reacción que tuve de Plants vs Zombies cuando apareció en Nintendo Direct Chicos, que ese es un vídeo, ese fragmento de vídeo que son, no sé si son 30 segundos, os lo voy a poner por aquí para que lo disfrutéis chicos Así que ya sabéis, dejad un buen like, suscribirse y ahora después del vídeo chicos, vamos a comenzar con las noticias de Battle for Naval y su salida en Nintendo Switch Y lo que trae con las actualizaciones A ver que viene ahora tío Battle for Naval chicos, Battle for Naval, Battle for Naval, vamos, vamos chicos, Battle for Naval Ya lo dije yo chicos que vendría, Battle for Naval chicos, si, 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 señores y señores Ahí está el Nintendo Switch edición completa gente, muchísimas gracias a ese nuevo seguidor Axel Ahí lo tenemos, el 19 de Marzo como predije chicos, como vivimos en esa tienda, ahí lo tenemos Lleva a cabo misiones Combate contra jefes chicos y dime que van a sacar nuevas actualizaciones chavales Se viene, se viene, sí que se viene Let's fucking go chavales Madre mía, míralo, míralo, míralo Oh, ahora sí, ahora sí que merece la pena eh, ahora sí nos gusta a todos Esta misión es la otra misión Arena de batalla, espero que metan arena de batalla de nuevo eh Pelea caracá de nuevo multijugador Se requiere conexión a internet dice por ahí chicos Vamos Vamos chicos, por favor dime que van a sacar un nuevo personaje tío Dime que van a sacar un nuevo personaje, que aparezca la lechuga y se ver por ahí de fondo tío Por favor, la lechuga y se ver lo que necesitamos La lechuga y se ver lo que necesitamos por aquí, la carnívora Pero de momento no han sacado nada más que eso tío No han sacado nada más que eso, pero chicos, sí que sí Sale Plants vs Zombies Battle for New para Nintendo Switch chicos Os lo dije yo, sí señor, sí señor Bueno chicos, después de este gran, hermoso y preciosísima video reacción que os he dejado Vamos a hablar de lo que va a ser Nintendo Switch y de lo que ha puesto EA y en su Twitter Plants vs Zombies sobre este tema, ¿vale? Como estáis viendo aquí en pantalla, estoy dentro de la página, ¿vale? Estamos en últimas noticias, voy a recargar por si acaso chicos Y aquí tenemos esto, Plants vs Zombies, la batalla de Neighbor Beach llega a Nintendo Switch Lleva contigo la batalla botánica en los modos en línea y sin conexión con mapas de premios y mucho más Chicos, hay muchísimas cosas nuevas que van a introducir con este juego, ¿vale? Y bueno chicos, como podéis ver, aquí ya nos dice Por si te perdisteis, por fin los hemos hecho realidad Plants vs Zombies llega a Nintendo Switch ¿Vale? Pausa, música, flores, todo lo que tú quieras chicos Y dice, el 19 de marzo con Plants vs Zombies, la batalla de Neighbor Beach Edición completa, edición completa chicos Que esto es una cosa de la que tenemos que hablar poco a poquito Dice, enfrentad a misiones divertidas, jefes, picos y muchísimas más, ¿vale? Tendrás acceso, lo primero chicos que quiero que os deis cuenta Dice, tendrás acceso a 23 personajes totalmente personalizables Y a los artículos de personalización, ¿vale? Chicos, de momento dice 23 personajes que serían los que ya hay actualmente Si no me equivoco chicos Y bueno chicos, para hacer bien el recuento de esos 23 personajes que os comentaba Vamos a ver cuántos hay Y si hay posibilidad de que metan o vayan a actualizar el juego con la lechuga y ceder Porque por ejemplo tenemos aquí, en el lado de las plantas tenemos A la lechuga, básicamente, le iba a decir lechuga de hielo tío A la flor salvaje, a la champi, ya son dos Este ya serían tres, la billotita Cuatro, el boca de dragón Cinco, la carnívora Seis, el elote Chicharrito, sería siete Ocho, el cactus Nueve, el naranjo Diez, la rosita Y once, la girasol Tenemos un total de once personajes en el lado de las plantas Y en el lado de los zombies, como aquí indica, ¿vale? Tenemos al mago Vale, el mago Al karatele, chicos A la patinadora Al héroe de acción A la Cada siete, chicos El soldado El brains El Mech o zombidito Eh, ya me he perdido, chavales Llevo muchísimos Eh, el all-star El piratilla que lleva nueve ¿Vale? Nueve El ingeniero Y el científico Chicos O sea, sé que tendremos Doce personajes En el lado de las plantas En el lado de los zombies Y once En el lado de las plantas Esto ya sumaría Como decimos, chicos En las últimas noticias Los veintitrés Personajes Que dicen que va a haber Y que vamos a tener Acceso a ellos, chicos O sea, sé que Esto puede ser Que digan Que no metan A la lechuga inceber En el juego ¿Vale? Puede ser No lo estoy seguro A lo mejor la meten después Y eso lo quieren reservar Para más tarde Con un nuevo trailer O lo que sea No lo sé, chicos Pero de momento Vamos hablando de esas cosas También es verdad Que dice una cosa Que no sé si será del todo cierta Dice Personajes y objetos estéticos Totalmente personalizables Pero no todos los personajes Se pueden personalizar Eso quiere decir Que a lo mejor Van a meter conjuntos Para el karate La flor silvestre Que ya tendrán preparado Ya sabéis que hay muchos Cosméticos Que no se habían metido Y que puede ser Que los metan Con la actualización De Nintendo Switch Que estamos esperando El 27 de febrero Para ver si es verdad Que actualizan el juego ¿Vale? También todo dicho por ahí Ahora que nos pone Disponible para desbloquear el juego Sin monedas Ni tiendas Premium Yujo Y quiero decir eso, chicos Que van a quitar las estrellitas ¿Eso? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué ha tomado ahora EA Por quitar las estrellitas Cuando hay gente Que se ha gastado Muchísimo dinero en estrellas Muchísimo Muchos de vosotros Me habéis dicho Oye Frankie Que me acabo de comprar Un montonazo de estrellas Para tener un montonazo de orbes Y de todo Y yo diciendo Jope La gente se está gastando Mucho dinero Y esto me ha parecido Bastante mal Que lo haya hecho De parte de EA Sinceramente ¿Vale? No me gusta nada Por ejemplo también Pero esperen La edición completa La edición completa Les permite jugar Con o sin conexión Para llevar la batalla A cualquier lugar Vamos a ver La edición completa Les permite jugar Con o sin conexión Eso ya lo permitía Jugar con o sin conexión ¿Vale? Podía jugar ahora Con la actualización nueva O con los bots O sin bots ¿Vale? Eso no lo tiene por qué Incluir en la edición completa Porque ya estaba ¿Vale? Dentro de KB Dicen Descubran el parque Recorran regiones De exploración Juego Perfecciones Sus habilidades En partidas privadas Todo sin conexión A internet ¿Vale? Eso lo tenemos Hoy en día también Dentro de cualquier juego De cualquier plataforma ¿Vale? Entre en multijugador Línea 8 con 8 En Twitch Chicos No van a ver Mapas de 18 contra 18 12 contra 12 Sino 8 contra 8 Se hacen mucho menos Personajes y jugadores Por partida Que lo tengáis en cuenta Van a tener Los 12 mapas Que ya hay chicos Y ganan orbes De premios Mientras juegan Para obtener disfraces Mejoras legendarias Y muchos más tesoros Incluso pueden usar Los controles de movimiento Para apuntar Chicos O sea que podrás mover El joystick Bueno el joystick No perdón El joycon ¿Vale chicos? Los joycon son Esta cosita de aquí Que la voy a enseñar Por aquí en un segundito Esta cosita de aquí Chicos Que estaréis viendo O sea que con esto Podrás en plan Mover el joycon En plan así Apuntar estilo Wii ¿Vale chicos? Estilo de la Wii Pues igualito Tiene toda la pinta De ser eso ¿Vale? Hay un montón De amplios ajustes Para personalizar Estilo de juego Entre otras cosas chicos Y también Este es el primer juego De plans vs zombies Que va a Nintendo Switch Chicos Ni han mentido Lo que anden Warfare Ni el PVC original Ninguno Este va a ser el primero Que va a estar En lo que sería Nintendo Switch Ya sabéis que en Nintendo Se salió El plan de los zombies Uno Extra chiquito El mejor del mundo Pero no volvieron A sacar ningún otro juego Vale chicos Os daré una idea ¿Vale? Por aquí dicen Podéis reservar La edición completa En A4B Para Switch Y estamos impacientes De verlo En el parque aventura ¿Vale? Vamos a darle A edición completa A ver si nos lleva Y como veis chicos Están todas las plataformas Incluyendo esto Vamos a la plataforma De Nintendo Switch Chicos Y aquí está A un peso De 800 Que se damos 40 euros Estos son 800 pesos ¿Vale? 900 pesos Básicamente Que está más o menos Al mismo precio Eso sí chicos La verdad es que está No me parece bien Que un juego que lleva Después de un año Lo saquen al mismo precio La verdad Ya lo rebajarán chicos Lo pondrán en ofertas 100% segurísimo ¿Vale? Dice que se puede haber Hasta 16 jugadores Aunque ellos nos ponen Que son batallas 8 contra 8 Entre otras cosas chicos Y que podréis jugar En sobremesa Motivi Y en portátil La verdad es que Lo de portátil Si que me mola Sinceramente Pero bueno chicos Si veo que no hay Muchas noticias sobre esto No creo que lo vaya a comprar Para Nintendo Switch Ni de lejos Y bueno chicos Nos encontramos dentro De la página de EA Pero esta vez En la sección De Nintendo Switch ¿Vale? Donde te pone Ya sabéis Todo esto de por aquí Chicos Características Nintendo Switch Reserva Reserva Los trailer Todo eso Chicos Que nos interesa Bastante poco Ya Sinceramente Ya os lo he dicho Delante y antes Durante el video Chicos Y por ejemplo Noticias de juego Sin conexión Controles de movimiento Menú Tactiles ¿Vale? Que podréis tocar La pantallita De la Nintendo Switch Y lo que nos va a importar Nosotros chicos Veis Gana monedas Y consigue cosas El Emporio de Rooks Y más Juega para ganar monedas Y gástalas En Emporio de Rooks Para desbloquear Artículos de personalización Personajes Beneficios Alucinantes Aunque tendrás A tu disposición Los 12 mapas de premios Y podrás interactuar Con cualquiera de ellos En cualquier momento Esto quiere decir Chicos Como dije antes En lo de Twitter Que podréis ver En cualquier momento Cualquier mapa Chicos Entonces Iréis seguramente A por las mejoras Si no lo tenéis desbloqueado Lógicamente Chicos A por los nuevos personajes Y ya está Chicos Esto me parece muy mal Que lo hayan implementado Ahora Con la salida De Nintendo Switch Después de que el juego Lo hayan dejado tirado ¿Vale? Y ahora vamos A lo que me interesa Preguntas frecuentes De Nintendo Switch Que es lo que todos Buscamos ¿Vale? Gente Mira, mira Mira Vamos a ir a las más interesantes ¿Cuáles son las diferencias De Nintendo Switch Battle for Neighborville? ¿Vale? La posibilidad De descubrir Parque mareante En modo privado Regiones de libre exploración Y Los modos De partida privada Sin necesidad de conexión ¿Vale? Que eso en verdad No es verdad Chicos Tú puedes jugar una partida Sin conexión Ahora mismo Así que Eso es mentira Chicos Eso Fuera Tú puedes jugarla Tranquilamente Ahora mismo ¿Vale? Sin conexión Controles de movimiento Para apuntar Esto si es justo Esto es verdad Chicos Capacidad de interactuar Con los menús En pantalla táctil Eso son chorradas Son chorradas Chicos Lo sabemos todos Que son chorradas La posibilidad La posibilidad de elegir E interactuar Con los 12 mapas De premios En cualquier momento Además de poder intercambiar Polas de premios Por premios Increíbles O sea Sé que puede ser Chicos Que esta Solo esté implementada Para Nintendo Switch Esta posibilidad Eso también me parece Muy mal Sinceramente Porque debería ser Para todos No solo para Nintendo Switch Eso me molesta Bastante Chicos Para ser un jugador De Xbox Y de Play Me molesta bastante Que solo fuera Para Nintendo Switch Esto Y con solo jugar Obtienes monedas Para gastar En la tienda De Rooks En artículos Personajes Y beneficios Que eso también Me parecería Muy mal Sinceramente ¿Necesitas suscripción Online? Pues sí Necesitas suscripción Online Vágicamente Habrá juego Interprataformas Que esto siempre Habéis preguntado Crossplay Chicos El juego Interprataformas No estará disponible En Nintendo Switch Bueno Dice En Nintendo Switch Chicos Eso quiere decir Que a lo mejor Para Xbox Play y PC Lo ponen Mentira No lo van a poner Pero Dejan la posibilidad De que lo vaya A poner Dice ¿Habrá otra edición Para Nintendo Switch? No Solo hay una edición Prevista Vale Que es lo que No os interesa saber Habrá lanzamiento Continuo Después del lanzamiento Chicos Que mucho me lo pedís Actualizaciones Todos los festivales Y DLC anteriores Están incluidos En el juego Desde fecha de lanzamiento No habrá Ni DLC Ni actualizaciones Después del lanzamiento Chicos Por eso yo creo Que a lo mejor La actualización Del 27 Será Todo Lo que nosotros Vamos a necesitar Si es que hay Actualización Del 27 Porque después De este juego No van a actualizarlo O por lo menos Eso es lo que nos cuentan Mira Microsan transacciones En Nintendo Switch Habrá exterior Para la versión De Nintendo Switch No habrá Microtransacciones ¿Qué me estás contando? Eso está mal Chicos Eso está mal No voy a seguir leyendo Porque eso está mal Me parece mal Que para unos Si necesitas conexión Para jugar No Puedes jugar a misiones Y todo eso Que se lo sabemos Dice ¿Dónde puedo encontrar Consejos para completar Las misiones? ¿En serio hay una guía De consejos de estos chicos Y no me lo habéis dicho? Madre mía gente Y eso que iba a jugar En modo historia Con vosotros Indirectitos Chicos Con suscriptores Que triste Y bueno chicos Con esta imagen Os dejo por aquí La verdad es que Me ha decepcionado Un poquito Este Este No sé como decirlo Chicos Me ha salido Como un sabor a iruduce La verdad Que hayan implementado Cosas distintas A las que hay En las otras consolas Esperemos que no Vale Esperemos que Actualicen el 27 Y el resto de Cosas que tenemos En Nintendo Switch También se implementa En Xbox Y en Playstation 4 Por lo menos Yo diría que por lo menos Debería ser así Así que bueno gente Si os ha gustado el vídeo De noticias Dejar un buen like Suscribirse Si no hayan suscritos Y nos vemos En la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!